Sí, claro, buen día, buen día a todos. Miguel Ángel, un gusto saludarte otra vez. Nos vimos hace poquito por Zoom y me da ahora mucho gusto que sea por este medio nuevamente para reconocer al servicio al servicio de ADF Cristo Nacional. Buen día a todos. Este soy Ernesto Guerrero, director nacional de operaciones. Licenciada Adriana, ¿Cómo está? Un gusto saludarla otra vez. Gracias, igualmente, muy bien. ¿Y usted? Bien, bien, bendito sea Dios. Aquí estamos. Qué bueno. Excelente Ernesto, pues muchas gracias. Si quieren, seguimos con nuestro director general, el ingeniero Benjamín Barona. Buenos días, Javier. Hola, buenos días a todos. Nuevamente me presento, soy Benjamín Barona, director general de control. Me da mucho gusto poder estar aquí de manera, digo, me hubiera gustado más poder estar presencialmente, pero bueno, estamos aquí conectados y bien contento de poder reconocer a el excelente trabajo que hacen nuestros oficiales de seguridad y nuevamente muchas felicidades y aquí estamos. Excelente. Por mi parte, yo soy Adrián Barona, el director de Capital Humano y también para mí es un honor poder estar en este tipo de reconocimientos, sobre todo para valorar y reconocer el trabajo que hacen día con día y bueno, pues animarlos a seguir echando muchas ganas, ¿no? Entonces, para mí es un honor y bueno, pues vamos a continuar con la presentación. Está con nosotros también está Rosario. Rosario, ¿puedes presentarte, por favor? Claro que sí, buenos días a todos, compañeros, un gustazo saludarlos saludarlos ahí en el servicio a nuestro cliente, a nuestros directores, pues muy buenos días, pues muchas felicidades, estoy en el área de desarrollo organizacional, mi nombre es Rosario para servirles y bueno, también felicitar a nuestro coordinador del servicio, Raúl Guerrero, bueno, del cliente tal cual que ha venido caminando con ellos desde varios años. Muchísimas gracias. Bien, Rosario, muchas gracias y aprovechando que está con nosotros Raúl, Raúl, algo que quieras comentar para presentarte. Hola, buen día, mi nombre es Elizabeth Pacheco, también soy en el área de desarrollo organizacional y estamos para servirle cualquier situación que tenga. Excelente. Muchas gracias. Abraham, que es nuestro encargado de toda la comunicación interna y comunicación a través de redes sociales. Abraham, algo que quieras comentar en la presentación? No, pues, brindarles a todos un caluroso saludo y agradecerles a todos por su labor día a día, como bien lo menciona el maestro Yanbarona, mi nombre es Abraham Cortés y soy el encargado de comunicación institucional, cualquier cosa que tengan referente a redes sociales, nos encontramos ahí disponibles para ustedes y siempre al presidente de todo lo que acontece en el entorno al control. Gracias. Bien, excelente, Abraham. A ver, Raúl, creo que ya hay mejor conexión. Agradeciendo el reconocimiento al personal que está en la Ejército Nacional, que ya tenemos varios años con ellos, desempeñando una buena función, de igual forma agradecerles a todos estos reconocimientos. Excelente. Creo que ya está con ustedes este Michel, ¿no? El supervisor. Excelente. Pues qué bueno, Michel, que ya estás por allá. Muchas gracias. Bien, presenté. Bien, buenísimo. Qué bueno que ya llegaste allá con los compañeros. En este momento, bueno, pues de alguna manera tú representas a control y a los directivos en este reconocimiento. Entonces, Rosario, si quieres, continuamos. Claro que sí, pues vamos a dar inicio a la entrega tal cual de los reconocimientos y posteriormente, pues, nos gustaría escuchar también algún mensaje, algunas palabras de parte de nuestro cliente y de nuestros directivos hacia nuestros compañeros en el servicio. Vamos a hacer la entrega del premio tal cual que se les entrega a cada uno de los servicios en estas ocasiones. Y pues ya vamos a, si usted está de acuerdo, proyecto el reconocimiento que se va a entregar para que le dé lectura y Michel va a proceder a la entrega física. Excelente. Bien, vamos a leer lo que dice el reconocimiento que van a recibir ahorita presencialmente por manos de Michel, el supervisor, y dice así. Control, seguridad privada integral. Reconocimiento, trabajo en equipo. Tiene el nombre de cada uno de ustedes y dice por lograr juntos los objetivos de manera responsable, estratégica y organizada, alineados a la visión, misión y valores de control. Está fechado el día de hoy, 7 de agosto de 2020, y está firmado por el director general, el ingeniero Benjamín Barona, y un servidor, Adrián Barona, director de Capital Humano. Entonces, si quieren comenzamos. Michel, si quieres, con por me vayas sacando los reconocimientos que se los puedas ir entregando. Ahorita por lo pronto están tres compañeros contigo, ¿verdad? Sí, están tres compañeros, y si gusta puedo proceder con Rubén Ortega Arredondo, señor. Excelente, Rubén, muchas felicidades. Gracias. Rubén, Rubén. Bien, ¿eh? Oye, Rubén, unas palabras, ¿qué se siente que el día de hoy los reconozcamos ahí en el servicio? ¿Cómo te sientes, Rubén? Pues muy bien, gracias. Seguiremos echando el esfuerzo al trabajo para que nos sigan reconociendo los propuestos, para así después, a ver si tenemos oportunidades o salir en el trabajo. Excelente. Muchas gracias, Rubén. ¿Cómo estás? Bien, muchas felicidades. Bien, Rubén, felicidades. Este señor, prosigo con el compañero Hugo Isaias de León Castillo. Excelente, Hugo, muchas felicidades. Bien, Hugo, felicidades. Excelente. Muchas gracias, Hugo. Igualmente, Hugo, ¿cómo te sientes de ser reconocido el día de hoy en el servicio por la gran labor que han estado haciendo ahí en el servicio? No, pues, perfecto. Creo que es un gran impulso para cualquier colaborador el ser distinguido entre su empresa y pues que sigamos trabajando, ¿no? En especial en estos tiempos, pues no nos dejen solos también. Recuerden que pues tenemos familia. Ahorita somos los que nos estamos a resolver y muchas gracias por reconocer el día de hoy en el servicio. Excelente, Hugo, pues muchas gracias y muchas felicidades. Felicidades, Hugo. Felicidades. Este, a continuación, continúo con Miguel Ángel Andrés Ponce, es el jefe de servicio de este, de la UEFA de Ejército Nacional. Excelente, Miguel Ángel, muchas felicidades. Muchas gracias, Miguel. Extraordinario, Miguel. Felicidades. Igualmente, ¿qué te gustaría comentarnos, Miguel Ángel? ¿Cómo te sientes de ser reconocido del equipo? Que a fin de cuentas tú estás lidereando y te agradecemos mucho el trabajo y el esfuerzo que haces, Miguel. Muchitas gracias. Bueno, pues, me presento nuevamente. Buenos días a todos. Buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Ponce, jefe de servicio, del servicio de Ejército Nacional. Pues, yo llevo siete años colaborando con la gran empresa de control. Me siento muy a gusto en mi servicio, me siento muy a gusto en el servicio de Ejército. Yo creo que, como yo le comentaba al señor Ernesto Guerrero, a la licenciada, al señor Paul Guerrero, y aquí presente el señor este, Michelle. Creo que he formado un gran equipo, he formado, este, a compañeros que viven el día a día nuestro turno, que yo, como yo les he dicho, aquí yo soy un compañero más de ustedes, que trata de ver todos los detalles que vamos puliendo día a día, porque yo creo que a todos los compañeros, a todos los servicios, siempre necesitan, quieren que su día, su turno, salga al cien por ciento. Igual, yo no busco el cien por ciento, sino buscamos el doscientos por ciento. Yo anteriormente había solicitado también, como hasta ahorita, el apoyo para mis guardias, porque al final de cuentas, sin ellos, yo creo que no sería posible todo esto. Yo les comento a ellos que, pues, muchas gracias, en lo personal a ustedes, a mis guardias, porque, pues, han desempeñado un buen trabajo, no me dejará mentir la licenciada Adriana, ella también, muchísimas gracias a ella, porque nos ha apoyado en todo momento, en todo momento, se preocupa por nosotros, y pues, qué más, qué más que agradecerle por estos detalles que nos incitan a seguir echándole ganas. Y en lo personal, pues, gracias por darnos la oportunidad de crecer, porque la empresa de control no nos dejan, solamente eres guardia y vas a ser guardia, sino, yo creo que el desempeño también de cada uno, seguir escalando, y no me quiero, y no quiero seguir siendo jefe de servicios, sino llegar a un rango más. Y le voy a echar muchas ganas, y nuevamente, muchísimas gracias por todo. Gracias, Miguel. Bien, no sé, licenciada Adriana, si le gustaría comentar algo aquí a los compañeros, entiendo que falta todavía Micaela y Diego, pero no sé si están en su posición, o están de descanso, pero bueno, ya Michelle les hará entrega personalmente el reconocimiento. Sí, señor, de hecho, ahorita están de descanso, pero mañana mismo le hago la entrega del reconocimiento. Excelente, pues muchísimas gracias y también darles de nuestra parte ese caluroso abrazo y felicitación a los compañeros. Licenciada, algo que quiera comentar. Pues gracias, gracias por habernos hecho caso de reconocer a los muchachos. Realmente sí, yo les puedo decir, tengo un excelente equipo, los cinco son excelentes como personas desempeñando sus labores. Digo, no, no tengo queja de ninguno de ellos, ¿no? Como bien dice Miguel, hemos formado un buen equipo de trabajo y creo que se nota. Digo, tampoco quiero dejar de reconocer el trabajo de Raúl y ahora ya de Mitchell, ¿no? O sea, es una gran familia. Ustedes detrás de ellos, pues hacen que todo esto sea posible. Entonces, gracias, gracias por habernos escuchado y que los reconozcan, ¿no? Para los muchachos yo creo que es bueno. Y para ustedes también. Gracias. Gracias. Michelle, ¿algo que quieras comentar del reconocimiento a los compañeros? Sí, de hecho, yo ya llevo diez meses en la cuenta, señor. Me toqué aquí en Ejército Nacional con un equipo muy sólido. Hay mucho compañerismo, mucho apoyo. De hecho, lo mencioné en la reunión que tuvimos con el director Ernesto la semana pasada, donde estaba aumentando las fortalezas de exactamente de este servicio, que era que no tengo rotación, no tengo faltas, no tengo retardos, tengo personal pulcro, tengo personal que apoya. Y de hecho, ese es el motivo por el cual se volteó de este lado. La verdad, igual agradezco el apoyo de los compañeros, de la licenciada que nos han brindado. Y pues seguimos, seguimos en el camino suyo para seguir manteniendo el servicio al 100. Excelente, Michelle, excelente. Gracias. Oye, Michelle, tú llevas por ahí un regalo, ¿no? Que les vamos a dar a los compañeros en el servicio. Sí, señor. De hecho, ya lo tengo aquí. ¿Te los podrías entregar de una vez, por favor? Aquí está, señor. Le hago entrega. ¡Denga! ¡Denga! ¡Eso! No, pues qué bien, ¿eh? Qué bien ya les... ¿Qué les tocó, Miguel? ¿Qué les dieron de regalo? Ahora nos tocó un horno para los días de turno y salir a comer con la comida calientita. Nuevamente, este, como bien lo comentaba Ernesto, quiero reconocerles el extraordinario trabajo que han venido haciendo y como bien dice esta práctica es reconociendo el servicio, ¿no? Y gracias, este, Miguel Ángel por ese liderazgo que has impreso dentro del servicio con tus compañeros Rubén y Hugo y que no está Micaela y Diego y que definitivamente ese liderazgo y esa integración como equipo, pues es el resultado de lo que hoy estamos haciendo con ustedes, que es reconocerles el servicio. Digo, para mí es muy gratificante escuchar a la licenciada Adriana expresarse muy bien del servicio y eso, pues, es el resultado de la extraordinaria labor. Como bien decía, no recuerdo si era Rubén o este Hugo, digo, ahorita en estas condiciones que no es nada sencillo por el tema del COVID, pues les quiero agradecer ese compromiso, esa entrega y definitivamente, pues todos estamos expuestos ante este riesgo de lo que se llama el COVID, ¿no? Evidentemente, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir y nos tenemos que adaptar a las nuevas realidades, tenemos que seguir trabajando, nuestros clientes esperan de nosotros, el compromiso, la puntualidad, la disciplina y el estar ahí. Evidentemente, hay que acatar las normas de precaución o de prevención de sana distancia, el lavado de manos, etcétera, pero bueno, pues muy agradecido con el trabajo de ustedes, me encantaría poder haber estado ahí físicamente para darles su abrazo ya en su momento, si nos lo permite próximamente estar ahí, reconocerles de manera presencial, pero bueno, para control es muy importante, no nos detiene nada ni ninguna contingencia, ninguna pandemia para seguir reconociendo y seguir haciendo nuestras actividades de reconocimiento a nuestros guardias y lo hemos estado haciendo de manera virtual a través de esta herramienta que es Zoom y que eso pues nos permite poder tener mucho mayor cercanía con nuestros oficiales de seguridad. Entonces, me voy muy satisfecho, sigamos ofreciendo este extraordinario servicio y que no sea el primer reconocimiento, a mí me encantaría poderlos prácticamente reconocer cada mes, pero bueno, sigamos, los invito a que sigamos sumando esfuerzos. Nuevamente, licenciada Adriana, muchas gracias por esta apertura, por estar aquí, significa mucho para nosotros como empresa la presencia de nuestro cliente en este tipo de reconocimientos y nuevamente felicidades a todo el equipo allá de ADEF, Ejército Nacional. Muchas gracias y enhorabuena y felicidades.